Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a distinguir dos cosas. Uno ha hecho un sistema que distinguía cánidos de felinos. Perro, lobo, gato, tigre. Otro ha hecho hierba artificial de hierba natural. Digo, esto es de estas uno, no sé qué me ocurre a mí. Uno ha hecho uno de carne. Distinguí carne, pero carne había seis tipos de carne, que te va a tirar tres años. Voy a distinguir dos cosas fáciles. Yo he hecho tigre... tigre de Pokémon también he hecho. Distinguí los tipos de Pokémon, que yo no sabía que eso existía. Venga, algo rápido. Distinguí dos cosas. No voy a juzgar mucho. Dos cosas que sean fáciles de distinguir. Ya estamos a los deportes. Otra cosa. Antes he hecho uno de este. Planeta rocoso y planeta gaseoso. Algo del espacio. Constelaciones se podría hacer. Estaría si uno, pero no tenemos tiempo. No, eso es mucho. Sol y la luna es muy fácil, ¿no? No, es muy fácil. Se puede. Mira, uno más es uno de las fases de la luna. Ha metido fotos de las cuatro fases y iba a identificar. También valdría. Pero el sol y la luna no está mal. ¿Vale? Sol y luna no está mal. Es fácil y vamos a tardar poco. Y para lo que yo quiero es, ¿vale? Sol. A ver, cuanto más imágenes meta, mejor. Pero me voy a quedar con cinco. ¿Vale? Puedo meter doscientas, mejor. A lo que yo digo es, cuando guardéis algo, por favor, vay a documentos. Yo tengo una carpeta que se llama PPS. Y aquí le voy a poner sol y luna a una carpeta. ¿Vale? Y luego voy a crear dos carpetas. Una que se llame sol y otra que se llame luna. Esto es para la casa, porque si queréis, ahora mando esta carpeta y hacéis la prueba con esto. ¿Vale? Sol y luna. Y ahora esta la voy a guardar, la carpeta sol. Guardar. Esta es una imagen del sol. Hay un... No sé si habréis mirado. Pero hay un evento que se produce cada no sé cuántos miles o cientos de miles de años. Que es un... Una llamarada solar, no. Llamarada ahí todos los días. Creo que PNG vale. JPG vale. O sea, que va a valer un montón de cosas. Pero... No. Lo que nos deja es el huésped, ¿vale? El huésped nos va a dejar. Tú sabes que cuando grita la gente se entera mejor. Cuando grita la gente se entera mejor. Pues si yo grito, os enteráis mejor de las cosas. Bueno. Luna. De la luna hay un montón de fotos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Se ponga mejor tiempo? Ya parece que está mejorando. Voy a sacar los telescopios. Diré, voy a sacar los telescopios. ¿El quién se quiere venir? ¿El quién se quiere venir? Que se venga y... Uno me preguntó el año pasado que a qué hora íbamos ahí. Yo le dije a las 4 de la tarde. Y dice, ah, vale. Y digo, bueno, bueno. Que se puede ir a las 4 de la tarde porque tenemos un telescopio solar. Pero yo no me atrevo a ir con vosotros porque el telescopio solar, si no le pones el flip, o alguien lo quita, te queda sin ojo. ¿Vale? Entonces... Pero los otros, voy a ir por la noche, por si alguien está aburrido. Y le dices, tú, vamos, es Júpiter, Saturno. Tú sabes. Otra vez. De noche. Y el miércoles voy a dar... Os voy a dar... WebP, a mí ese formato no me vale. La tía esa, ¿cómo afecta a la luna? Poco, poco. La luna afecta poco. Ahora que tengo las cosas a organizar, que ustedes no organizáis, son... Y he visto, de las 3 páginas que he visto, está bastante simple porque puede subir los archivos arrastrando. Hay otra que ya sabéis que son un rollo porque tienes que estar seleccionando, no sé qué. Me va a dar error. ¿Por qué? Porque algunas fotos no tienen el formato. Pero bueno, tengo 5 fotos. He dicho que con 5 me vale. Subí, voy muy rápido, más rápido puedo ir. Después coge del drive. Me vale. Y ahora tengo que tener fotos de prueba, ¿vale? Una foto del sol. Que no sea la que yo tengo. Por ejemplo, esta. Y la dejo en la carpeta de fuera. Y ahora pruebo. Y luego tengo una foto. Aquí fuera la dejo. Y luego tengo una foto de... Random. Random, quiero decir, es que es una foto cualquiera. Y yo, por lo que sea el otro día, vi una foto de Taylor Swift. Y me hizo gracia. Y digo, pues vamos a esa foto de... A ver a quién se parece más Taylor Swift. Si al sol o a la luna. Porque hubo una opción. Ahora, preparo el modelo. Que podía ser cualquiera, pero no sé. Me apareció Taylor Swift y hubiera... Vamos a coger esta que es muy famosa. Y vamos a ver. A ver si esta foto está bien. Y a ver si podéis prever qué va a decir el sistema. ¿Vale? Está entrenado. Esto lo voy a cerrar, o es muy feo. Ahora se está preparando. Tarda muy poco. Y yo... Ya... Eh... WSCar no quiero. Quiero archivo. Y ahora voy a arrastrar un archivo. De... Este cuál es. Este no me vale. Este no sé cuál es. Voy a ver. Fijaros que da la luna al 100%. O sea, el sistema funciona muy bien. El sol. ¿Qué ha pasado? Sol. Tendrá que estar. Sol. Espérate. El sol. El sol. El sol. El sol. Uff. Se ha quedado tonto. Chst, chst, chst. Ya. Uff. Se ha quedado tonto esto. No, ahora. Pero está lentillo. ¿Eh? Sol. 100%. ¿Vale? El sol no tiene mucho... Mucha historia porque son fotos buenas. Quiero decir, todas las fotos se parecen. Luego tenemos el Taylor Swift. Que si me deja... No me va a dejar. Me va a decir a qué se parece más. Me va a decir a alguna. Creo yo. ¿Ustedes qué creéis? Al sol. ¿Por qué? La foto del sol son amarillas. Y esta no es tan amarilla. Es oscuro. ¿Toma aquí? Es el colorido. ¿Por qué? Porque se mira un... Por el fondo negro. No, pero no tiene el color negro. Ya, pero no... Por el dorado del vestido. A lo mejor porque... Por el dorado del vestido. Y el cero que también es por el colorido. Por eso no puede hacer tu cerebro. Y una IA todavía no lo puede hacer. Lo que tú has dicho. Eso no... La IA no sabe por qué saca lo que saca. Pero lo saca. Pero, profe, por ejemplo, si la foto de Taylor Swift lleva al monero, entonces... Vamos a probar otras fotos. Que creáis que sea la Luna. ¿Cuál? ¿Esta? 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 ¿Y tú qué dices? ¿Que esta va a ser la Luna? Me encanta esto. Me encanta. Que no hace falta hablar otra vez. Esto ya está, ¿eh? Dice que es el Sol. Teて. ¿Es el Sol? Una de las que se påmaran ¿Esta? ¿Esta? Gracias por ver el video.